Estimados amigos, nos encontramos aquí en la Fundación Transitemos para colaborar en este Premios Totem 2016 y darle algunas sugerencias a los jóvenes creativos que van a participar de este concurso en una categoría interesante que busca premiar la mejor creatividad en busca de soluciones a un problema que nos atañe a toda la sociedad y es el tema de la seguridad vial. Creo que es un problema recurrente, todos los días vemos noticias sobre fallecidos, accidentes y quisiera darles, compartir con ustedes algunas cifras para que les sirva como base para elaborar esta campaña. Un promedio de 11.500 personas fueron atropelladas en los últimos dos años en Lima, o sea 10.000 personas anuales. Las principales causas de los accidentes de tránsito son el exceso de velocidad, el 37%, la imprudencia del conductor 20%, imprudencia del peatón 19% y contrariamente a lo que se preence de ebriedad solamente es el 6%. Entonces, si nosotros buscamos concientizar tanto conductores como peatones que comparten casi el 50%, 20% de imprudencia del conductor y 20% de imprudencia del peatón, reducir esos 500 muertos al año y casi 10.600 discapacitados que se producen todos los años por esa combinación de imprudencia del conductor e imprudencia del peatón. Si le sumamos el exceso de velocidad, quiere decir que un conductor imprudente que va a exceso de velocidad no puede evitar atropellar a un peatón imprudente. Si el conductor fuera de la velocidad debida, tendría tiempo de parar por más que el peatón sea imprudente. Y no nos olvidemos que el peatón es la cadena más débil, el punto más débil es la cadena del tránsito. Entonces, un automóvil es una masa de más de una tonelada que solamente a 40 km por hora tiene 90% de posibilidades de sobrevivir. Más allá de eso, seguramente va a fallecer o va a quedar lesionado. Espero que esto les sirva de datos para poder desarrollar un brief, una campaña que le apele a la voluntad tanto de peatones y conductores para reducir estas cifras fatales. Muchas gracias.